Si votaste por Seinbaum, si tienes coche o si solo vives en la CDMX, esto te interesa, la jefa capitalina promete bajarle a las sanciones de fotomultas e impulsar la educación vía el que tanta falta hace en la capital. ¿Tú crees? Aunque tal vez eras de los que esperaban que las fotomultas se fueran absolutamente, no todo pinta negro, pues la próxima jefa de la CDMX reconoce que el sistema de fotomultas de la ciudad no ha sido tan efectivo. La jefa electa de la CDMX cree que lo más importante es impulsar la educación vial. Foto, proceso, eso por esto que promete que el sistema será modificado para no solo castigar a los automovilistas, sino que esté orientado hacia la educación vial. La primera cosa por cambiar es que las multas por fotografía no sean tan manchadas como lo han sido desde que se implementaron. Si habrá sanciones económicas, pero no del nivel que están, reveló Seinbaum. Estamos de acuerdo en que debe haber un reglamento de tránsito, pero también en proteger al peatón, ciclista, ser un esquema más justo y que no engorde los bolsillos de un privado. ¿Cómo cree Seinbaum que podríamos volvernos menos chacas frente al volante? Bueno, el esquema podría contar con avisos y no solamente con multas económicas, pues se ha anunciado que el nuevo formato del reglamento de tránsito tendrá que ver más con la participación ciudadana a través de avisos. Y no todo se tratará de dinero. También se espera que las sanciones incluyan trabajo comunitario, asistir a la escuela de manejo, quitarle puntos a la licencia o hasta la revocación permanente de la misma. ¿Crees que esto funcionará en nuestra queridísima CDMX? Podría interesarte. AMLO pretende legalizar las drogas para pacificar al país amalvarado. AMLO